Trabajamos en equipo por la educación de este país. Primer logro, el mayor presupuesto de la historia. Segundo, 1.6 millones de niños atendidos integralmente. Serán 2 millones de niños. Tercero, jornada única. Vamos del 17% al 20%, más y mejor tiempo escolar. Cuarto, trabajar por los jóvenes. 437 mil con doble titulación. Serán 650 mil. Quinto, honrar, cumplir las promesas. Generación E y de ello dan cuenta 240 mil jóvenes. Serán 332 mil. Sexto, un gran legado de la historia para este país. La gratuidad. Serán 720 mil jóvenes que ya están siendo beneficiados con gratuidad. Mejoramiento en la educación pública, más de 4.5 billones. Y los maestros y maestras, séptimo logro. Mejora salarial, bonificación, acompañamiento. Son el eje de la transformación. Octavo, bienestar, alimentación e infraestructura. Creación de la unidad, aumento de presupuestos, reformas normativas. También, 4 billones en infraestructura, 235 colegios, más de 2.800 mejoramientos. Entregaremos más de 122 en este semestre. Y además de esto, llegó la pandemia. Educación en casa, virtualidad, innovación. Y logramos como décimo retornar 97% de las instituciones, 83% de los niños, niñas y jóvenes. Y ese es el gran reto, el retorno a celebración de aprendizajes, mejorar calidad. Trabajemos juntos, porque la educación en este país es de todos.